Designa el gobierno de la república al director general de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente de los Hidrocarburos. Esta agencia va a regular para poder implementar en México las mejores prácticas en la industria de los hidrocarburos. Va a supervisar directa o indirectamente que se estén aplicando los más altos estándares de calidad. En materia de supervisión, las empresas van a estar obligadas a tener un cuerpo de auditoría interna. Se trata del ingeniero químico Carlos de Régules. El ingeniero de Régules tiene una amplia experiencia en el ramo de los hidrocarburos, dentro del cual se ha desempeñado en áreas de planeación estratégica, de asesoría y de seguridad industrial y protección al medio ambiente. Esta agencia fue creada en la legislación secundaria de la reforma energética, una reglamentación cuestionada por los daños que podría causar al medio ambiente. El gran beneficiario de esta reforma energética sin duda va a ser el medio ambiente. Suponiendo, suponiendo que no hubiera beneficios económicos, suponiendo que no hubiera generación de empleo, suponiendo que no hubiera valor agregado, yo de manera contundente lo afirmo. Los puros beneficios ambientales que nos da la reforma la justifican en sí. El gobierno federal aceptó que la técnica de fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional, conocida como fracking, sí es un riesgo para el medio ambiente. Sin duda no podemos negar que el fracking o cualquier otra actividad económica puede llegar a tener algún impacto en el medio ambiente. Pero las ventajas ambientales que vamos a tener gracias a la disponibilidad de gas natural, sin duda sobrepasa con mucho los potenciales daños que pudiéramos tener en la operación del fracking. Se informó que hasta este momento hay seis solicitudes de pozos de exploración, todos son de la autoridad pública, ninguna será en Aguasomeras. Lo más lejos que lo pondríamos es a 500 metros sobre el nivel bajo de la tierra. El fracking no va menor al kilómetro, no pone en riesgo los usos distintos. Es un uso industrial y vamos a tratarlo como cualquier otra industria. Durante la conferencia de prensa, la reforma energética y el medio ambiente, funcionarios del gobierno federal explicaron las bondades que traerá en esta materia la reforma petrolera. México aprovechará sus propios recursos naturales de manera sustentable, es decir, con enorme responsabilidad para no comprometer los recursos de las próximas generaciones mediante el uso de energías limpias como lo son el aire, el vapor, el sol, el biogás y el gas natural. Que actualmente el 48 por ciento de la electricidad en México se genera con carbón, combustóleo y otros combustibles residuales que obtienen de petróleos mexicanos. Al cambiar a gas natural se podrá reducir en un 12 por ciento la emisión de gases de efecto invernadero. Estos son del orden de 86 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y en la chimenea habría una reducción del 100 por ciento de bióxido de azufre y un 99 por ciento de las partículas. Para TVCN, Mari Carmen Wister.